¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenos días. Les cuento que yo me encuentro en el hogar de la familia Corral Salas. Y lo que ustedes pueden ver a mis espaldas es un nacimiento que tiene más de 40 años de tradición. Hemos consultado a la señora Elenita Salas cuánto se demora en armar este pesebre y nos ha comentado que son tres semanas. Muy buenos días. Bueno, es casi un mes de preparación para tener el pesebre que estamos observando. Niña, ¿cómo le va? Buenos días. Qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos. Sí, yo me demoro por lo general tres semanas bien jaladas hasta la una o dos de la mañana. ¿Con ayuda o sin ayuda? Sin ayuda. ¿Nadie le ayuda aquí? A pesar de que me ayudan a poner los muebles, las cosas pesadas, pero armar el pesebre no. Bueno, nosotros les contamos que estamos justamente en la sala de la familia que ha sido adecuada para armar este pesebre. Cuéntenos un poquito, nosotros podemos observar que hay varias estaciones, por ejemplo, lo que estamos observando ahora es una zona de nieve, hay campo, está Quito, incluso está Jerusalén. Sí, lo hago así siempre es por el tipo de figuras y casas que tenemos, como usted puede observar, mi hija. ¿Qué estaciones tenemos? Cuéntenos. Aquí se puede decir que es una ciudad que tiene nieve, que es del exterior. Seguimos, aquí ve usted que está la estación del ferrocarril con la gente, de ahí podemos observar que es una urbanización privada y tenemos a Quito, allá con la Santísima Virgen del Panecillo. Tenemos incluso personajes tradicionales de Quito, estamos viendo al Mosquito Mosquera, ¿quién más encontramos aquí? Evaristo. Evaristo, don Evaristo. Los policías que eran antiguos, las chivas. Lo tradicional, justamente lo tradicional que usted ha intentado representar, vemos que incluso hay culturas al lado derecho, si me ayuda mi compañero, hay culturas indígenas, hay culturas afroecuatorianas. Tenemos de todo, porque la llegada del divino niño es para todos, no solamente para unos. Y yo espero que esto sea hecho con el corazón y que todos acepten así al niñito. La particularidad de este pesebre es que todas las figuras son pequeñas, son en miniatura. Todas las figuras son de acuerdo al tamaño de las casas, no tengo ninguna figura grande. Es de acuerdo al tamaño de las casas, si usted se da cuenta acá, tengo conejos, conejos en miniatura. Vamos a observar. ¿Y cómo nace la idea de armar este pesebre? ¿Cómo nace esta tradición? Esto viene ya desde mi abuelita. A ella le encantaba hacer el pesebre y poco a poco nos fuimos ahí ayudándonos entre nosotros con una tía que en paz descanse. Y esa fue la que me impulsó a hacer esto. ¿Y ahora el mensaje para las siguientes generaciones, para sus familiares? Que conserven, que conserven la tradición de los pesebres. Esto tiene que seguir adelante. Ojalá con este pesebre sea un anuncio de alegría para las futuras generaciones. Excelente ese mensaje de doña Elenita Salas. Estamos observando. Es un pesebre que toma bastante tiempo. Ya lo ha mencionado. Importante mantener esta tradición. Estamos en la casa, le recordamos, de la familia Corral Salas, donde hemos podido observar este lindo pesebre y contagiarnos ya del espíritu navideño. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días.